¡Suscríbete! Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena y el viento Sin brújula, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que haber un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No se toman, no se toman, no se toman Y andas en mi cabeza, nena, todas horas No se toman, no se toman, no se toman, no se toman, no se toman En la calle me está compen, en el tren siempre a uno se corrompe Eh, 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 pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando te ves la que me encanta, chica Hay una que bella, ya no esté sola Chiqui, 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 te canto sola Por ti yo guardé mi pistola Ya que a ti cambio, me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me tiene a la vez Solo pide que te deba y lo que te deba y lo que te deba Andas en mi cabeza, nena, todas horas No se toman, no se toman, no se toman, no se toman No se toman, no se toman, no se toman, no se toman, no se toman Y yo siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor del que tú me das Y llega el dolor, seré un vagabundo Solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor del que tú me das Y llega el dolor, seré un vagabundo Solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo Si tú eres mi misterio, si tú eres mamonía Eres de la posición de la melancolía Y en mi noche y en mi noche te dejaron esta melodía Con la vida en tu vestía, bebé Para que yo te iba, si eres tú, eres romántico Pero le tendremos brutal Más que ustedes Anas en la cabeza, a nena todas horas Y en mi noche y en la puerta, a nube, descontrolas Y en mi noche, baby Y en mi noche me la paso Imaginándote, contigo me dese Y es que no la pose, no lo se fue inocente Y en mi noche y en la cabeza, a nena todas horas Cada segundo, nada, que yo también la vuelta Tú me descontrolas Cada segundo, nada, que por ti me abasto Imaginándote, imaginándote Digo que me hace, que yo siempre te amé